El Ayuntamiento de Tapachula, que preside el maestro Samuel Alexis Chacón Morales, continúa en este 2014 con la supervisión de obras que se llevan a cabo en la colonia Indeco Cebadilla, con recursos federales por el orden de los 22.5 millones de pesos a través del programa Habitat y el Ayuntamiento de Tapachula. De acuerdo al Secretario de Obras Públicas Municipales, Rogelio Martínez Pérez, la obra forma parte de una demanda ciudadana y que corresponde a una gestión que llevó a cabo el Gobierno Municipal de Tapachula ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, y que se realiza dentro del programa Habitat en la colonia Indeco Cebadilla. Por ello, el alcalde exigió al titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, Rogelio Martínez Pérez, que solicitara a los contratistas que avanzaran en los trabajos en ambos turnos para cumplir con el pago de los contratistas, debido a que esta es una obra de carácter federal del 2013. En este momento nos encontramos haciendo el recorrido, la supervisión en la colonia Indeco Cebadilla. Tú lo comentabas hace rato, es una obra muy demandada por esta importante parte de población, este importante sector de población. La Indeco Cebadilla es una de las colonias añejas en Tapachula y bastante grandes, pero lamentablemente sus calles ya estaban en condiciones verdaderamente intransitables. Entonces, como verás, es una inversión muy importante para una obra muy importante, 22 millones y medio aplicados en una mezcla de recursos, un recurso federal conjuntamente con un recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ayuntamiento de Tapachula. Esta obra en la calle Ignacio Aldama de la colonia Indeco Cebadilla forma parte del programa para abatir los niveles de pobreza vial y determinados polígonos de la población. En este caso, la Sedatu tomó como referencia este circuito ante la constante demanda de la ciudadanía y de los transportistas, indicó el alcalde. Este ayuntamiento tapachulteco atiende en tiempo y forma las demandas de los ciudadanos. Asimismo, hizo una petición a los habitantes de las calles que se reconstruyen en la colonia Indeco Cebadilla para que tengan paciencia por la molestia de la obra, ya que al final de esta obra será de gran beneficio a la población en general de ese asentamiento humano, informó Eduardo Sánchez. Gracias. 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 Gracias.